He recibido con mucho agrado y con mucha responsabilidad la designación que me ha realizado el ingeniero Javier Acevedo como alcalde del municipio de Girón, una responsabilidad que es acorde un poco a los conocimientos que desde algún momento de experiencia en el departamento de Santander logré tener con relación a este municipio. Es un desafío muy grande liderar todas las acciones y las políticas que desde la Secretaría de Desarrollo se dan en los seis componentes asociados a víctimas, juventud, productividad y competitividad, la designación del CISBEN, también todo lo que tiene que ver con las minorías que son unas poblaciones que hay que trabajar a profundidad y por supuesto todos los temas asociados a la juventud. Ahí estaremos articulando todo el trabajo para sacar adelante este proceso que nos permita generar un desarrollo social.